El 26 estamos con la gente de San Juan de Lurigancho y el 27 estamos en el Aguaje Puente Piedra Él es el origen de mi nación El Mancúñez y su grupo ¡Vamos, paisano! ¡Eso sí! ¡Vamos a disfrutar de esta fiesta! ¡Novedad de Chicago! ¡Rolet Producciones! Todo lo que pasó, pasó, pasó Eres testigo de tu mal cariño ¡Ahora quieres volverte a cuidarte! ¡Suéltame mi corazón! ¡Novedad de Chicago! ¡Novedad de Chicago! Y yo le explico que ya no es mi patita La boca de merenguena, la boca de merenguena La señora es lo que añora por ti, ya no es mi patita Ahora tengo un cariñito bonito Y lo tengo guardado dentro de mi corazón Ahora tengo un cariñito bonito Y lo tengo guardado dentro de mi corazón Y esperaste que me enamore otra vez Para volver a buscarme Cuando ahí están todos, todos perdidos Ya no Y era una cosa cuñe Tus palabras de amor Que ya has cambiado Ahora hago las opciones Todo lo que pasó, pasó, pasó Y eres testigo de tu mal cariño Ahora quieres volverte muy tarde Ya tengo en mi corazón Debo amor Decido de merecerse mi querer Pensaba en todas las formas, comprense Decido de merecerse mi querer Que el cabrón solo me hiciste para el ser La boca de merenguena La boca de merenguena La boca de merenguena Que yo me lloro explico que ya no es mi patita La boca de merenguena La boca de merenguena La señora es lo que añora por ti, ya no es mi patita La boca de merenguena Ahora tengo un cariñito bonito Y lo tengo aguantar dentro de mi corazón Ahora tengo un cariñito bonito Y lo tengo aguantar dentro de mi corazón Y seguimos bailando, 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 seguimos bailando,